Hace tres años que la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad vienen haciendo unos interesantísimos ciclos de conferencias estudiando la situación política de España, la situación social y la forma en que hay que se puede ayudar, a mejorar, a corregir, etc. Nos propusieron a la Fundación Sala de San Pablo CEU entrar en el ciclo, colaborar con ellos y nos parece una idea magnífica porque está claramente en la orientación que nosotros tenemos y además en este momento el ciclo está orientado concretamente al mundo de la cultura que es nuestro mundo por excelencia. Y el unirnos con el CEU, con todo su prestigio, nos parece un paso de gigantes para movilizar a la sociedad civil. Y nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un debate cultural para volver a los principios y a los valores que generaron la cultura cristiana, el humanismo cristiano y la civilización europea. España necesita una alternativa política, pero sobre todo necesita una alternativa cultural porque esta crisis no es política ni es institucional, sino es cultural. Es una crisis de civilización, de la verdad y por eso es tan importante cada día más que demos trascendencia a la alternativa de las ideas. El eje Jerusalén-Atenas, es decir, las dos líneas sobre las cuales se configura la cultura occidental. Son esos los dos elementos que configuran la posición ética del hombre occidental y en general su construcción de la comprensión del mundo. Actualmente nos encontramos, creo, en una fase de confusión, de vida entre lo moderno y lo postmoderno, de mucha confusión e inestabilidad, de cambios profundos y de una necesidad de volver a encontrar un arraigo en unos fundamentos firmes como son precisamente los de la cultura cristiana occidental. ¡Gracias! ¡Gracias!